Ana. Hermelinda, Hermelinda, ven, ven, ven. Sí, 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 joven, dígame. ¿Cuántas veces te he dicho que esto lo tienes que meter en la sanguchera y tiene que salir el queso derretido y lo tengo que jalar hasta acá? Ya, joven Nicolás, perdóneme ahorita mismo luego. Hermelinda, este jugo tiene azúcar y yo no tomo azúcar, yo solo tomo edulcorante. ¡Oh, my! Discúlpenme, yo no suelo hacer el desayuno, pero es que Peter no está. Bueno, ¿y dónde está? Se debería comprar muy temprano. Creo que esto es instantáneo, cosita. Buenos días. Son buenos, ¿no? Ha salido sol. Buenos días, Leo. ¿Qué pasa a esta chica, oye? Ya se acerque, ¿le verás? Mi amor, mi bebé. Mi bebé, mi bebé. Hermanito, ¿cómo estás? ¿Amaneciste bien? Sí, sí, tú también, por lo que veo, regresaste con Joel. Bueno, la vida está llena de detalles, ¿no? ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, en serio! ¿Te vas a sorprender a esta altura? ¡Fernandita, yo pensé que habías reaccionado, hijita! Mamá, nada de lo que me digas va a servir. Cosita, tranquila, tranquila. Fernanda sabe lo que hace, además, nunca te hace caso. Esta niña es igualita a su tía Rafaela. Sí, y regresé con Joel, mamá. Así te moleste, lo siento. Además, Joel ya no hay ningún pago. Ahora es creativo y trabaja en la productora de mi tío Raúl. Ah, bueno, me alegra mucho por él. Ay, felicitaciones, qué gusto me da. Gracias, Leo. ¿Y dónde está Peter? Él es el único que me entiende en esta casa. Sí. ¿Y se imagina que se fue temprano, pero no se va a dónde? Peter ya no trabaja en esta casa. Anda. ¿Volviste con la Fernanda? ¡Y la Lucianita! Era un plan para sacarle celos a Fernanda. ¿Y tú lo sabías? Bueno, yo tuve que guardarle el secreto a mi hijo, él. Así no me pareciera. Oye, ¿y tú por qué no dijiste nada? Pues, abuela, conociéndolos, al toque iban a soltar la lengua, ¿sí o no? Y mi plan se iba para el cacho. Nosotros somos súper discretos. Bien jugado, bien jugado. Así al cabo, conseguiste lo que querías. ¡Sí! ¡Buena, Joel! Bueno, soy yo, no lo hiciste linda. Te felicito, Joel. Tú y Fernanda hacen una linda pareja. Gracias, tía. ¿Gladis no viene a desayunar? No, no, no. No se siente bien. Ah, ahora que me acuerdo, tengo que darle algo. Permiso. ¡Por Ramela! ¡Pásele a mantequilla, por Ramela! ¡Pásele a mantequilla! ¿Qué? No, no, no hagas esas bromas, ¿quieres? No es ninguna broma. Y no quiero hablar sobre ese tema. Pero, mami, por lo menos, dinos algo. Él no se puede haber ido así sin ningún problema. Fue su decisión. Pero tú dijiste que... Fue su decisión, he dicho. Pero se fue sin despedirse. Sus motivos habrá tenido. Bueno, pero no entiendo que se fue de un momento a otro y no dijo nada. Tema cerrado. No quiero hablar sobre ese asunto. ¿Quedó claro? Peter se fue, punto final. No, no, no. Pero es que no puede ser. ¿Cómo se pudo ir sin decirme nada? No, no. ¿Puedes explicarme? Se fue con Martita. ¿Qué? ¿Con Martita, tu amante? ¿Qué? No, no. ¿Por qué? No. ¿Qué? No. ¡Gracias!